Café sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, Otras Voces, insumos para el debate, bienvenidos. Café sin Rosca Estimado Coronel, muy buenos días, bienvenido y gracias por estar con nosotros. ¿Usted cree que justamente esta demagogia es parte de fomentar la inseguridad en el país? Muy buenos días. Sí, buenos días César, muchas gracias por la invitación, muy amable, justo es importante hacerle conocer a la ciudadanía. En realidad esto está sucediendo. Hemos escuchado los planes que presentan los candidatos, tanto a la presidencia, vicepresidencia, a las alcaldías que presentan sus planes. En ninguno de los planes se cumplen los requisitos. Más bien utilizan, como usted muy bien dice, la demagogia, indicando que van a ser algunos asuntos que lógicamente no se van a poder hacer dentro del plazo, especialmente de este gobierno o del gobierno que vendría, que es muy corto en año y medio. Entonces, eso es un tema difícil, hay que entenderlo, no van a poder hacer. Tal vez lo que podrían hacerlo es la parte de planificación. Pero como estamos en campaña, ellos están haciendo ofrecimientos de todo tipo y esto es lo que está afectando seriamente a la inseguridad en el país. Lógicamente, es bueno también que entiendan que hay grupos de delincuentes o organizaciones que están en todo el territorio nacional, en las fronteras norte y sur, Colombia y Perú, y que han hecho algunas actividades o se realizan algunas actividades que producen esta inseguridad. Y lógicamente, ellos, al no ser tomados en cuenta en estos planes, al haberlos pasado por alto, porque también ellos ya se consideran como parte de la política a nivel interno nacional. Entonces, al hacer algunas, digamos, declaraciones que les afectan a ellos, entonces se produce esta inseguridad. O sea, hay una reacción natural. Siempre sería bueno hacer una investigación de las causas, los asesinatos recientes que ustedes conocen y que se deben justo a problemas entre las bandas que están muy bien organizadas en todo el territorio nacional. Entonces, los candidatos, al no haberles tomado en consideración, y también ellos lo hacen por hacerse presentes, hacer notar al país de que existe su presencia, y por lo tanto el trabajo de los candidatos tiene que ser más serio, más estricto y muy bien planificado. Sí, hemos criticado nosotros desde este espacio, estimado Coronel, que hay una campaña en este momento, una campaña donde vemos gente que sale armada y dice lo que hay que hacer es meter bala, lo que tenemos que hacer es controlar a las mafias. Pero claro, hablan de la seguridad, así a modo general, se presentan como superhéroes, pero resulta que cuando uno se pone, digamos, a los pensamientos fríos y dice, bueno, queremos seguridad todos, pero ¿con qué presupuesto lo van a hacer? Si económicamente nadie habla de cómo está el país. ¿Usted qué opina justamente sobre esos anuncios de que vamos a dar más seguridad, más seguridad, más seguridad, pero no hablamos de lo económico? En realidad este es un tema que se ha hecho notar, inclusive el gobierno ha hecho notar, por ejemplo, hay una noticia de que estaría tratando de utilizar las armas retenidas a estos grupos, lo que quiere decir que ni siquiera han dado un caso importante para munición al personal tanto de las cárceles como Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Este es un dato que nos hace notar de que no hubo ningún proceso para adquirir armas, munición, etcétera, y todo lo que necesita el equipo para proteger. Si usted es un policía o un agente, si no tiene todos los elementos de seguridad, no va a poder actuar. Eso es un tema bien interesante. Además de eso, lo que se nota aquí y que siempre recalco es la falta de inteligencia, de investigación, de conocer realmente qué es lo que está pasando y tomar acciones, hacer acciones con mucho criterio, con mucho tino. Por ejemplo, contrainteligencia podría haber evitado los asesinatos que se dieron esta fin de semana. Entonces eso hay que trabajar más en ese tema. Inclusive veo todavía que hay agentes penitenciarios recluidos en algunas cárceles y también recluidos de personal. Entonces quiere decir que no hay este trabajo, o sea, no hay lo suficiente actividad profesional eficiente para que esto se pueda evitar. Y justamente es por todos estos problemas. Se da cuenta que haya agentes retenidos por quienes están presos, quienes están detenidos. Entonces eso sí quiere decir que hay un problema serio. No se ha logrado eliminar la inseguridad y hay un problema muy crítico, hay una crisis carcelaria. Ahí cómo entender, estimado coronel, que tengamos que intentar ingresar, que las fuerzas del orden intenten ingresar a un recinto que se supone que está bajo control del Estado. O sea, quiere decir que aceptan de que esos lugares, los centros penitenciarios, no están en manos del Estado, sino en manos de las bandas delincuenciales. Esto preocupa más porque quiere decir que han dejado o han descuidado totalmente la seguridad en esos lugares. Y desde esos lugares es donde se dan las órdenes justamente para cometer los ilícitos que estamos sufriendo los ecuatorianos. En realidad, esto es un problema muy serio, es una crisis carcelaria a nivel nacional. Justamente lo que decíamos anteriormente, tiene muchos factores. Los factores es, como les decía, inteligencia, contralgencia, armamento, equipo, entrenamiento, preparación. Y va el caso de que ingresaron 10.000 policías. El acto, la actitud está bien, pero no son personal perfectamente preparado. El tiempo en el que se logra preparar este personal es muy corto. Entonces, esto reproduce estos fenómenos. Porque hay gente que no está preparada. Equipo, se habló de que habrían hecho algunos acuerdos a nivel internacional, compra de armamento, equipo especial. Por ejemplo, en la cárcel se necesitan los equipos, los inhibidores de señal. Y esto no ha funcionado. Para que estén manejando desde la cárcel las bandas, haciendo todos estos actos que conocemos. Esto quiere decir que no hay ningún control. Hay una facilidad grande y no se ha realizado lo que debería haberse realizado para evitar. Hay algunos candidatos que ponen como uno de sus ofrecimientos, llamemos así, o de sus planes, el reestructurar, hacer una reingeniería en el sistema carcelario. Pero esto todavía no se ha iniciado, no se ha iniciado, no se entiende, no se obtienen toda la información necesaria para que se pueda realizar con éxito. En resumen, lo que todos conocemos, no se ha logrado controlar el trabajo o las actividades que realizan las bandas desde las cárceles. Ayer vimos con sorpresa, estimado coronel, que salieron por las calles de Guayaquil justamente miembros de estas bandas indicando que han hecho un pacto entre ellos para dar paz, para no atacarse entre ellos y que se baje un poco las tensiones. Esto, por ejemplo, de dejar que salgan por la ciudad disparando en camionetas, en motos y todo lo demás, habla de que no hay una presencia real del Estado en las ciudades, porque esto debería ser parado. O sea, no se puede dejar que las bandas delincuenciales nos estén marcando el territorio a los ciudadanos de bien. ¿Usted cómo ve esta situación y qué debería hacer el gobierno? Porque lo que el gobierno ha hecho es declarar estados de excepción y simplemente decir, bueno, la culpa no es mía, la culpa es de los gobiernos anteriores y yo tengo que sufrir las consecuencias. Entonces, ¿qué sería la solución, estimado coronel? Bueno, aquí es bueno decirles que en realidad la política del gobierno no está funcionando y el gobierno debe saber su política, sus planes, sus acciones, los responsables, la estructura organizacional no está funcionando. Y eso porque no hay los suficientes elementos del personal, recursos de Tepra, que hagan que funcione. Además de eso, que esto no va a funcionar de un día al otro, eso es bien importante. También, enterarse de que esto se necesita un trabajo en equipo, en conjunto de todos los que conformamos el Estado. Desde el gobierno, los municipios, fuerzas armadas, ministerios del interior, de defensa, etc. Ya faltó conocimiento, faltó entrenamiento, la experiencia para realizar este tipo de actividades. Entonces, lastimosamente no ha funcionado. Tal es así que no ha funcionado, que declaran el estado de excepción en algunos sitios. Y lógicamente el estado de excepción no funcionó, como todos conocemos. En un momento algo de tranquilidad, pero igual sigue lo mismo, nuevamente regresa. O sea, no hay solución. No han logrado dar un paso firme en la solución de este gran problema que tenemos, o de esta crisis que tenemos a nivel nacional. Lógicamente, también es bueno hacer notar que este es un problema internacional. Están involucrados en todo esto, en este tráfico de armas, de tráfico de drogas, etc. Especialmente, siempre hacemos referencia a Colombia. En este momento, Colombia ha subido la plantación de cocaína. Ya son 300 mil hectáreas, lo mismo Perú. O sea, cada vez, cada día hay más la oferta y también la demanda. Entonces, hay que ver soluciones mucho más complejas, integrales a nivel internacional. Por ejemplo, la ONU indica que ha respaldado la firma de convenios, pero no se ve la parte operativa, la parte táctica, la acción, los responsables del tiempo. Eso está faltando, está olvidándose de que esto se resuelva ya a nivel operativo, de acciones ya tácticas definitivas, tomando el control. Lastimosamente, hasta ahora, no se ha podido controlar. Y eso es muy penoso. Ojalá, de alguna manera, especialmente Estados Unidos, Israel, que son países que están colaborando, haya una colaboración mucho más frontal. Y también hay un problema que es necesario hacerle conocer, es la corrupción. O sea, hay los operadores de justicia que están callando, entran, les detienen y a poco tiempo vuelven a salir de las pisiones. Entonces, esto es todavía mucho más complicado. No se puede, por ejemplo, rectificar. No se han hecho todos los temas que es de rehabilitación, de reinserción. Eso, por ejemplo, nosotros no conocemos si hay rehabilitación o reinserción. Lo que se hizo es algo, digamos, sacar o liberar a unas 130 mujeres que estaban en una de las cárceles detenidas. Pero eso no es suficiente. Eso es, digamos, son soluciones parches, ya vemos así. Las soluciones son mucho más completas, mucho más importantes, más clarificadas y con mucha acción. Estimado Coronel, lo quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana y comprometerle, estimado Coronel, para continuar con estos análisis que son importantes para la ciudadanía. De alguien que conoce justamente cómo debería manejarse la seguridad y no solamente con anuncios y con, digamos, promesas que nunca se cumplen. Estimado Coronel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio de Hoja de Ruta. Su mensaje final a la ciudadanía. El mensaje final que siempre hago y que también esto no se tocó, pero es real. Hay que mejorar la parte social. O sea, debe haber la salud, los valores, principios de educación, empleo, trabajo. Esto también es un tema que el gobierno ha fracasado. No se han dado pasos importantes para recuperar la situación de pobreza, de desempleo y de salud que tienen nuestros cuantos ciudadanos. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho, César. Muy amable a usted, estimado Coronel. Hemos estado con el Coronel de Estado Mayor en Servicio Pasivo, Bolívar Silva, con quien hemos conversado sobre temas de seguridad. Pasamos ya al segmento de noticias con nuestro compañero Adrián Caiza. También está Anita Estudillo con nosotros y también estará leyendo las noticias nacionales. Nosotros regresamos luego de este corte con más aquí en Café Sin Rosca. Gracias.